¡Víctor, ¿estás listo para ejercer la democracia? ¡Liberar! ¡Ay! México se prepara en este 2018 para las elecciones más importantes de su historia Presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores Y sí, hasta nuestro gran Cayo Sama El líder supremo, este mástil de este navío llamado México El presidente de la República Desde la primera hora del 1 de diciembre tomará posición Entre el montón de gente que vota por primera vez 14 millones más o menos Los jóvenes somos casi un tercio del electorado Eso significa que en estas elecciones somos definitivos Siempre está padre quejarnos en redes sociales Pero este año puedes votar Y pues sí, tu voto es más efectivo que un hashtag Es que no es una responsabilidad aburrida con la que tienes que cumplir Es un derecho, no, es un poder Ese superpoder que en las redes se transforma en views, trending, topics y viralidad Este año se convierte en el poder de elegir a tus representantes Y a la hora de elegir, los jóvenes sumamos más de 26 millones de personas 26 millones, no manches, somos un buen ¿Qué onda? Los próximos 6 años no vas a vivir en el país que heredaste Sin el que nosotros decidimos En el país que construimos cada día en conjunto Con los gobernantes que tú vas a elegir Prevenidos, silencio en piso por favor Y si vienes y me dices Híjole, es que yo vengo en otro país Y no voy a estar en México para las elecciones del primero de julio No te preocupes Puedes votar Regístrate y así recibirás tu bonito paquete electoral ¡Vote! Entonces ya quedamos Invita a tus amigos Es un derecho de todos Hazlo en familia o con tu pareja Hazlo como quieras, pero hazlo bien Tómate una selfie y presume tu dedo entintado Vota 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 Es tu poder Es tu poder Es tu poder Es tu poder Es neta Youtubers te tienen que venir a recordar que votar Más allá de ser tu derecho Debería ser tu obligación Y es que la respuesta es sí Porque no importa a lo que te dediques O en qué estado vivas Lo que importa es que todos somos mexicanos Y que todos queremos un México mejor Así que no nos cansaremos de recordarte Que el 1 de julio tienes que ir a la casilla Lo que pase dentro de la casilla Ya es responsabilidad tuya Y esto fue todo por nuestra parte Yo soy Chumel Torres Pero no me voy sin antes recordarles Como cada semana ¿Qué? Te amo México Por favor ve a votar